Mi nombre es Yassi y hoy les voy a compartir lo que está en mi mundo. Mi familia tiene una recicladora. Las recicladoras son como estaciones de recolección y aquí nos llega de todo, desde papel hasta elementos electrónicos. Esto es lata, pues que lo revendemos para hacer metal. Son como dos o tres toneladas de pura lata. Hay como 30 kilos de puro metal. Es por ejemplo, esto, pues lo deshacen y lo hacen en acero, material duro para construcción. Ese techo que está ahí fue hecho de materiales reciclados. Todos lo reciclan aquí, porque al reciclar, pues beneficias al medio ambiente, pero también ganas dinero. Aquí podemos encontrar tarjetas madres, enfriadores y de todo eso puedo hacer algo. Con esto, yo saco el ventilador, le saco algunos cables, agarro algo de cartón, lo pego con algo de cinta y ya puedo hacer como un enfriador de computadora o ventiladores para refrescarme. De la nada me salen ideas. O voy por más y me van saliendo más ideas. Es lo que me gusta. La recicladora sería el punto más importante de la economía. Te beneficia a ti, al medio ambiente. Reutilizar y reciclar te bonifica, pero yo recomiendo más reciclar porque ganas dinero, ahorras espacio también y bonificas el planeta. Para el planeta me gustaría que, en lugar de todos ser soberbios, escuchar, escuchar. Todas las crisis, guerras, cambio climático, conflictos, malentendidos, todo ocurre por no escuchar. Gracias. 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 Gracias.